Bueno, estamos en vivo en comerciales. Yo me estoy retocando. Aquí a las mujeres retocándose en el camerino. Mira, no sabes lo que viene a continuación, mi querido Alex. Pues Lucho está ya en mi audience porque ya estamos próximos a conocer quién va a ser la nueva Miss Universe y se consiguió a la dueña. Y no sabes qué nos dijo. ¿Cuáles son los requisitos para llevarse esta corona este año? La dueña que ha sido una revolución que va a hablar por primera vez aquí. Y además, miren lo que tengo aquí. Es el libro de Harry que ha roto, como saben ustedes, su silencio. Hoy salió el libro, aquí lo tenemos. De verdad, qué fuerte todo lo que dice. No sabes todas las consecuencias de lo que dijo Harry para la monarquía y también para él. Bueno, hoy tenemos aquí, por cierto, a la familia de Alex Jaramillo que vienen todos aquí desde público. Señores, nos vemos enseguida. Ya en siguiente secuencia, ya comenzamos. Mira, está espectacular la dueña del Miss Universo. Qué fuerte, qué fuerte. Me encanta esa mujer. Aparte que ha sido como bien humana, carismática. Saluda a todo el mundo que se le acerca, da entrevistas. No sabes lo que le dijo a Lucho. Bueno, ya arrancamos. Estamos en comerciales. Volvemos de nuevo con Miss Universo. Así es. Y qué opinas tú. Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like. Y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.